Tristemente falleció el actor mexicano Adán Canto, famoso por su participación en varias películas de Hollywood como X-Men, Days of Future Past, así como en series incluyendo Designated Survivor y Narcos. Según su publicista, Canto, de 42 años, falleció debido al cáncer de la apéndice que padecía. De hecho, no pudo participar en la tercera temporada de la serie The Cleaning Lady debido a esa enfermedad. Le sobreviven su esposa y dos hijitos de tres y un año que descanse en paz. Tenemos noticias del actor y cantante Mane de la Parra y son muy buenas porque ya él salió del hospital en Cancún, donde fue ingresado de emergencia. De vino una oclusión intestinal causada por una colitis aguda. Así fue que lo informó su relacionista público. Bueno, posteriormente, el mismo Mane dijo en sus redes que después de recibir tratamiento ya estaba de regreso a casa y explicó el mismo que dice que había comido mucha porquería, dice él, por muchos días y que ahora debe cuidar la panza por órdenes de los médicos. Y nos alegramos muchísimo, Mane, que te sientas mejor y que la recuperación sea pronta, rápida y completa. Algo que también preocupa, amigos, es la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar en Chile porque está en Veremos Todo. Resulta que un concejal acusó a la WP de hacer apología a la violencia y a la cultura narco, añadiendo que no se debe permitir que narcotraficantes y asesinos sean transformados en héroes en las canciones. Bueno, el concejal les ha pedido a la alcaldesa, a los canales de televisión y a la comisión de promoción que revisen el contrato de Peso Pluma, al que llamó un promotor de la cultura narco. La presentación del cantante está pautada para el primero de marzo, que sería la última noche de este importante festival, que es uno de los titanes de la música del mundo. Señores, quienes nos acompañan en el estudio, dos invitados de lujo, los íconos de la música romántica, Álvaro Torres, ya me calmaron, y José Luis Rodríguez, el Puma. Qué manera de comenzar el mes del amor y eso que todavía ni estamos ahí, estamos comenzando el año, pero con el pie derecho, bienvenidos a los dos, es un placer tenerlos aquí. Y con esta gira de grandes amigos, Álvaro, en este caso, la invitación al Puma, cómo le hiciste y cómo le hiciste para que aceptara. Realmente yo creo que se dio de manera muy natural porque yo conozco a José Luis, siempre lo he admirado desde muchos años, ¿no? Y siempre quise... De que yo estaba en pantalón corto. De que andaba en pantalón corto. Vamos a empezar por ahí. Exacto, exacto. Desde que era chiquito. Sí. Y siempre, pues con todo el respeto y la admiración que se ha ido acumulando durante tantos años, se llega a este momento muy especial. Afortunadamente, José Luis acepta de manera inmediata y muy humilde. Y yo puedo disfrutar de ese privilegio de tenerlo como invitado en mi próxima gira de conciertos. Los privilegiados van a ser el público, me atrevo a decirlo, porque esto viene justo en el mes del amor, donde millones de personas se han enamorado, desenamorado. Sí. Ha pasado de todo, guiados por sus canciones hermosas y esas letras. Ahora, ¿qué podía esperar toda la gente que lo va a ver a ustedes? Bueno, hay un strip-teal de... Oh, ok. Ah, bueno. Ah, bueno. Se vean. Se vean pelotas en un momento determinado. Ajá. En alguna ciudad en específico, porque yo sé que van a estar en New Jersey, van a estar en New York, van a estar en Rhode Island, van a estar... Ellas ya saben. Bueno, ajá. Sí. Son nueve ciudades que no sé el nombre, pero... Donde haya menos frío. Sí, Miami. ¿Puede estar también? Ahí va a ser el strip-teal. Ahí va a ser el público de Miami, prepárense para lo que va a pasar. Pero todo queda entre grandes amigos. Eso va a ser una cosa así entre nosotros. Y los tickets, el ticket master. Por supuesto que sí. Hablando de la trayectoria tan amplia que tienen ambos, y me atrevo a decir, y le voy a hablar de tú porque la confianza que le tengo... Sí, vale, por favor. Hace siete años usted volvió a nacer. Volviste a nacer. Yo estuve en esa conferencia de prensa cuando anunciaron que el doble trasplante de pulmón había sido un éxito. ¿Tú estabas en el hospital? ¿Fuiste al hospital? Yo estaba ahí, sí, claro. Eso, hacían cuatro meses de la operación. Correcto. Y yo estaba muy tocado, muy sensible. Y dando gracias a todos, a Dios, al donante, la familia del donante, a los médicos, a las enfermeras, a todo el mundo. Y fue una prensa muy, muy importante. Y yo pude comunicar realmente lo que me pasó. Ahí pedimos a la gente que fuesen donantes de órganos. Digo, ¿y siete años después? Mírese, enterito. Tengo seis años. ¿Seis años? Acabo de cumplir el 17 de diciembre, seis años. Bueno, sí, va a ser siete años. ¿Y cumple 81 años el próximo...? El domingo, el domingo. ¡Felicidades desde ahora! Sí, felicidades. Estas son las mañanitas de cantar, rey David. Oiga, pero no solamente el trasplante fue un éxito. O sea, no que ya puede usted respirar de una manera diferente, sino que hasta puede cantar. Sí, sí. Bueno, los médicos me dijeron, mira, puede... Usted pensó que eso iba a pasar. Puede que te salvemos la vida, porque no me la agradezco tampoco. Claro. Ellos saben el riesgo de esto. Lo bueno y lo malo de acá es que te dicen toda la verdad. Yo me tapaba los oídos para no escuchar. No, tienes que escuchar lo que va a pasar. Uf. Y te explican toda la operación. No quiero que nadie tenga miedo en sus casas si tienen esta enfermedad. No hay solución para esto, para la fibrosis pulmonar idiopática. Vayan directamente a colocarse en la lista de trasplante porque no pueden perder tiempo. Yo he visto muchos casos que pierden tiempo. Con ciertos médicos le dan mareo, mareo, mareo. Pierden el tiempo y después no tienen chance para colocarse en la lista para el trasplante. Es importantísimo esto. Yo hago hincapié en esto porque a la gente le hacen perder el tiempo. Yo perdí como ocho meses con una doctora que me tenía manguareando. Bueno, pero dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Le tocaba a quien le tocó, ¿verdad? Fue cuando tenía que ser. Claro, primero Dios. Y las colaboraciones que le gustaría hacer en el futuro. ¿Con quién le gustaría hacer? Con Selena. Ay, don Álvaro, mire. Sí, pues, pues. Lo estábamos hablando ahí en el camerino. Sí, justamente, justamente. Estábamos hablando de eso. Y lamentablemente esas cosas no se dan tan a menú en la vida. Él escurrió a Selena. La escuchó cantar. Realmente, sí. Y dijo, esta chica es impresionante. Le hizo una canción. La grabaron en dúo. Sí. Y después no lo reconocieron en los créditos. ¿Cómo? Por favor. ¿Y qué se lo dijo? ¿Qué se lo dijo a ella cuando la vio? ¿Cuando cantaron? Pues, yo, yo, o sea, nunca reclamo mis derechos. Nunca dieron que la canción era de ella. Ese ha sido el problema mío. Que nunca he sido agresivo con mis propias cosas, con los derechos que creo que... Pero, si el público se lo han recompensado. Sí, definitivamente. Porque usted ha sido uno de los grandes cantautores salvadoreños, latinos, que aquí amamos y amamos su música de verdad. Y en esta gira no va a ser excepción de éxito. Pueblo, reconocelo. Reconoce. Alvaro Torres. En todo sentido, compositor. ¿Con quién le gustaría colaborar? Y usted también. En este plano, en que estamos ahora... Bueno, con Biden, para ver si mejora la vaina. ¿Con Biden? No se ve que cantaba. En este momento, yo creo que el proyecto que surge sería hacer algo juntos. Ya sea una canción mía o algún éxito de él que lo refrescáramos, no sé. Quizás de preferencia una canción nueva mía que yo le escriba, ¿verdad? En eso estamos. ¿Cómo? Lo han dicho aquí. Sí, sí, sí. Ah, no, pero estaremos pendientes de eso y estaremos pendientes de esta gran gira por Ticketmaster. Ya saben, son varias ciudades. Los grandes amigos, tú, que comienza ya el 10 de febrero. El 10 de febrero. Para los enamorados. Oigan, va a ser el regalo perfecto para que le regale, señora, su esposa. Llévela a ver a estos dos galanazos, porque ustedes no dejan de ser galanes. Estamos abuela, mamá e hija, por referencia. Tres generaciones. Tres generaciones. Vayan, vayan. Vayan todos, por favor. Gracias, mil. Julio César Llávez Jr., que continúa detenido en California y anoche fue trasladado a la cárcel central de hombres, pues se enfrenta cargos por posesión ilegal de un arma de fuego. Junior estará ahí por lo menos hasta mañana, que será su nueva audiencia. Nuestra Jessica Maldonado nos acompaña y nos cuenta qué fue lo que pasó en esa primera audiencia. Un caos, Jessy. Así es, chicas. Esto pica y se extiende. Y ayer tuvimos la oportunidad de ver por unos minutos a Julio César Chávez Jr. mientras esperaba que se le instruyeran los cargos. Cabe destacar que esta sesión se pospuso hasta nueva fecha, que será mañana en la Corte Federal de Van Nuys. Aquí una reseña de todo lo que pasó. Tremendo zafarrancho se armó ayer a la salida de la Corte de Van Nuys buscando una reacción del abogado Michael Goldstein, que representa a Julio César Chávez Jr. Julio César Chávez Jr. compareció ayer ante el juez detrás de una puerta de cristal que resguardaba al pugilista, mientras su abogado Michael Goldstein le indicaba sus derechos. Chávez Jr. en tono indignado repetía en español que quería ser representado por su abogado de Culiacán, Sinaloa. Fue una audiencia peculiar donde a raíz de su comportamiento el abogado defensor pidió al juez que quería hablar en privado con él, ya que le preocupaba la salud mental de su cliente. En medio del caos y los nervios se apareció una mujer representando a los abogados de la esposa Frida Muñoz a entregarle los documentos legales, nada menos que de la demanda de divorcio. ¿Qué tal? Frida Muñoz ha declarado en el pasado que teme por la seguridad del boxeador y la de ella y como indican los documentos entregados ayer, él fue encontrado con varias armas de fuego, entre ellas un rifle de alto calibre, por lo que un juez civil le otorgó una orden de protección de emergencia a Frida. Hace unos meses nuestro camarógrafo grabó imágenes para una entrevista con el consentimiento del boxeador y lamentablemente fue testigo de sus incoherencias. Yo cocino, yo lavo, plancho, boxeo, hago de todo. Tuve un año, un mes en un cuadrito así, entre ratas, entre los peores. Por el momento sabemos que enfrenta cargos por delito grave de portar un rifle de alto calibre sin registrar. Cabe destacar que Julio César Chávez Jr. está detenido en el Twin Towers, un componente médico que está dentro de la cárcel de Los Ángeles, donde recibirá atención médica y psicológica. También quiero destacar que ya está puesta la fianza en 75 mil dólares y mañana definitivamente será un día muy importante en su audiencia. Yo me despido desde Los Ángeles, pero ahora regreso al estudio. Muchísimas gracias, querida Jessy. Y de acuerdo a los documentos que obtuvimos en la Corte, especifican que la orden de protección de emergencia que le concedió un juez a Fridas o a una esposa pues está vigente hasta finales de este mes. Mire, esto se suma a las complicaciones legales que se espera, sean un divorcio muy polémico y pues muy sonado. Obviamente, como dijo Jessica, mañana va a ser un día importante y nosotros estaremos ahí. Gracias. 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 Gracias.